Desde el epicentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria, desde la Bahía de Santander, la actualidad inmobiliaria de los 102 municipios de nuestra Comunidad Autónoma en Cantabria Directa y en Cantabria Televisión, así como de las comunidades autónomas limítrofes. Compra y venta de bienes inmuebles, aquí, en Cantabria Directa y en Cantabria Televisión. Pasen y vean. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!